... ...se celebra en muchos otros países del mundo y es significativo que a escala de todo el planeta los trabajadores se reconozcan en este día como una única clase que tiene una lucha común contra el capitalismo y por la democracia. Esta es una primera reflexión de esta enorme crisis que vive el país y vive en los trabajadores vamos a salir por medio de la lucha, pero también por medio de una lucha conjunta de los trabajadores de América Latina y del mundo y después tenemos un primero de mayo en un momento caótico de la vida nacional el presidente de la nación ha tratado de disimularlo hoy a la mañana diciendo bueno, acá por lo menos se ha mantenido la democracia, de ninguna manera las instituciones están completamente perdidas el parlamento no se reúne, el presidente capitula ante las exigencias de los banqueros la economía se desquicia sin que el poder político del estado sepa cómo intervenir y tenga la más mínima idea de cómo actuar entonces el mensaje del partido obrero es que la clase obrera y el conjunto de los trabajadores tienen que salir a una lucha para modificar toda esta orientación política que de ningún modo la van a obtener a través de Menem que ya ha dicho que concuerda con la necesidad de garantizar a los banqueros la deuda externa y la deuda interna usuraria. ¡Gracias! 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 sino que tiene el apoyo de una constelación de grupos políticos no están en el frente de izquierda pero se han acercado quiero destacarla del perro santillano el perro santillano ha sido durante muchos años un voto blanquista serial y ha abandonado esa posición y ha hecho declaraciones diciendo tenemos que cambiar el voto blanquismo no lleva a ningún lado el frente de izquierda marca un camino cambio mi posición dijo ya vamos a votar al frente de izquierda y en esta interna digamos la declaración que acaba de hacer el secretario general de la federación nacional del aceite el líder más importante secretario general del sindicato que hizo una huelga indeterminada de 3 semanas del gremio aceitero y arrancó por el convenio de trabajo un salario mínimo al costo de la canasta familiar 14.000 pesos ha declarado que en las internas esta apoya la fórmula que yo encabezo es decir nosotros somos un factor de agrupamiento somos un factor de convergencia somos un factor de integración el frente de izquierda cobra vuelo propio como fenómeno social entonces queda el desafío para el que no vio eso de si se adapta se rectifica y marcha con un movimiento que tiene ya un vuelo propio o quiere persistir en lo suyo y quedará marginado de un movimiento que tiene vuelo propio porque el frente de izquierda seguirá en la constelación de todas estas organizaciones que nos apoyan y en el avance político que podamos desarrollar hay que admitir que el avance en movimiento obrero o el desarrollo de un movimiento obrero independiente no puede ser un proceso sin contradicciones tiene esta forma que de golpe a vos te hace pensar que feo pero podría ser otro exactamente pero puede tener otra forma de contradicción y la actitud responsable es cuál es el camino para superarla y no simplemente repartir acusaciones nosotros no estamos repartiendo ninguna acusación nosotros decimos lo siguiente bueno muy bien vamos a un a las PASO con este método político de rotación de modo que nadie va a salir de este proceso electoral excluido de las conquistas que nos permite este proceso electoral esto es fundamental cuando vos saludís al tema de la usurpación ocurre lo siguiente todos los legisladores que tenemos en el país con la sola exclusión de Salta pero hasta cierto punto fueron elegidos por el frente de izquierda cuando llegamos al Congreso Nacional los compañeros del PTS a su diputado lo inscribieron como del PTS pero no fue elegido por el PTS fue elegido por el Frente de Izquierda de Mendoza y tiene que rotar en diciembre con la segunda de la lista que es una compañera del Partido Obrero ¿qué vamos a hacer? un día va a ser del PTS un día va a ser del Partido Obrero nosotros decimos no todos los diputados todos los senadores todos los concejales electos como Frente de Izquierda tienen que ir como Frente de Izquierda hasta ahora el Frente de Izquierda no existía en Salta solamente el Partido Obrero y los que eligieron diputado nacional a Pablo López por el Partido Obrero eligieron como candidato al Partido Obrero pero cuando Pablo López ingresó al Congreso electo por el Partido Obrero lo anotó como Frente de Izquierda porque el Salta no es una provincia independiente quiero decir no es una república independiente de la Argentina entonces nosotros electos por el Partido Obrero inscribimos como Frente de Izquierda ¿por qué señalamos este hecho? porque en un irregularidad muy grave es un principio de ruptura inscribir a alguien por una sigla por la cual no fue votado de autoproclamar a la propia corriente frente al movimiento general hay un rechazo al planteamiento frentista ¿se entiende? porque hay experiencias frentistas que son negativas y que todos en el Frente de Izquierda pensamos que son negativas ah no quiero aclarar esto acá no es que tenemos doctrinas que se contraponen yo te voy a decir una cosa concreta el Frente de Izquierda tiene un manifiesto político lo escribí yo y lo firmaron todos ¿dónde está la discusión? ¿dónde está la divergencia? ellos suscribieron con algunos arreglos que se hicieron todos los partidos suscribieron un manifiesto político común del Frente de Izquierda redactado por mí yo nunca declaré que lo redacté yo porque tampoco me interesa la apropiación de un texto que yo quiero que sea común a todos ¿se entiende o no? pero yo pregunto ¿dónde está el problema de la diferencia? no, acá es un problema de cómo enfrentamos los desafíos de este desarrollo político porque en una experiencia frentista los partidos acostumbrados a verse a sí mismos como eje tienen dificultad en aceptar las limitaciones de una experiencia frentista para esa libertad de autoproclamarse ¿está claro o no? todas las cosas hay que hacerlas discutidas con otros cuando normalmente tienen que consensuar pasar por debates tienen que desarrollar la disciplina del trabajo colectivo y no la disciplina menor de tus propios partidarios ¿está claro o no? son contradicciones reales y por lo tanto las ideas recibidas las prácticas anteriores entran en un conflicto pero eso es natural hasta en una persona ¿está claro? enfrenta nuevas circunstancias en la vida un tipo se casa y enfrenta circunstancias diferentes y no tanto cuando se casa sino cuando tiene hijos y tiene que mostrar que es capaz de ser padre algo que no sabía cómo se hace ¿está claro? entonces que haya ese tipo de contradicción fenómeno pero nosotros tenemos una política superadora de esas contradicciones y en esta política superadora de estas contradicciones nos sigue toda la izquierda combativa toda decime un grupo pero de la izquierda combativa no de la centro izquierda que mucha gente dice bueno es de izquierda porque es una costumbre del lenguaje pero no separan diferencias y no vamos a tener un frente con esa centro izquierda ¿de acuerdo? no, en este caso no es así bueno, estamos abundando en este tema pero yo quiero reivindicar en la insistencia que está teniendo la conversación entre nosotros que yo quiero mi propósito es subrayar un aspecto metodológico para la construcción de este canal político porque si este canal político progresa es la alternativa de poder de la Argentina en forma irreversible la izquierda va a gobernar yo lo veo en toda la campaña que hago nunca como ahora hay una decisión tan fuerte la presencia en los establecimientos por ejemplo viene hoy en una entrevista radial de Formosa yo digo bueno que voy a las puertas de las fábricas que discuto con este y el otro y yo bueno cuando venga acá a Formosa no va a poder ir a una puerta de una fábrica porque acá en Formosa no tenemos fábrica dije no yo ya estuve en Formosa y almorcé con la fábrica taninera con los trabajadores dentro del sindicato aclaro quiero mostrarte el grado de penetración el grado de interés la atención que se presta a los planteamientos que hace el Frente de Izquierda bueno pero no puede gravitar después de la experiencia del Frepaso porque el Frepaso fue una novedad no era una formación tradicional peronista que estaban en contra de Menem distintos sectores que de ningún modo desafiaba al régimen político imperante simplemente pretendía algún tipo de retoques y naufraga estrepitosamente con el gobierno de la Rúa no se puede volver tan fácil de eso hoy una parte del ex Frepaso está con el quinchinerismo y otra parte está con Macri y después quedan los restos que no fueron ni a uno ni a otro pero ha demostrado esta experiencia del Frepaso ha demostrado que no hay viabilidad para una centro izquierda en la Argentina por la simple razón de que la crisis es muy aguda bueno que cuando la CTA era una fuerza que aparecía con un planteo renovador estaba unificada etcétera nunca se animaron a dar un paso político independiente de general hablaba de la nueva fuerza política y convocaba constituyente social y venía gente pero nunca asumieron vamos a desafiar políticamente el peronismo con una fuerza y cuando los comió la crisis se fue Yasky después se dividieron con Michelli y después se recontra dividieron cuando no quedó nada el hombre dice bueno ahora voy a ser candidato esa postulación de candidatura cuando no queda nada es cuando usted agarrá el último tablón que quedó del barco pero el asunto era llevar el barco a buen puerto a buen puerto ¡Gracias! 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 Justicia Completa, Carlos Fuentealba y Silvia Rogetti, presentes. Somos Aten Capital.